Seguimos alabando al Señor Dame Señor, fortaleza Fortaleza para mi vida Fortaleza para mi alma Fortaleza para mi vida Fortaleza para mi alma Te seguiré alabando, te seguiré dando gloria Dando gloria en todo el tiempo, alabando tu santo nombre Dando gloria en todo el tiempo, alabando tu santo nombre Dame Señor, fortalece mi vida, ayúdame Señor Dando seguiré tu camino, no me sueltes por favor Te necesito mi Dios Dame Señor, fortalece Dame Señor, fortalece Fortaleza para mi vida, fortaleza para mi alma Fortaleza para mi vida, fortaleza para mi alma Te seguiré alabando, te seguiré dando gloria Dando gloria en todo el tiempo, alabando tu santo nombre Dando gloria en todo el tiempo, alabando tu santo nombre Muchas bendiciones a todos mis queridos hermanos Seguimos trabajando en la obra de Dios Sin mirar atrás, sin mirar atrás Porque Dios es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza